Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Antes de comenzar este video, queremos dejar bien claro que nosotros no monetizamos nuestros videos. Nosotros no recibimos ni un centavo de YouTube ni de nadie. Cuando aparecen comerciales antes de nuestro video es porque seguramente hemos utilizado una imagen, un video, música que ya de por sí está monetizando y esa ganancia no va hacia nosotros, sino a la persona que es propietaria de ese video o de esa música. Aunque a veces en YouTube se ha ido un poquito, podríamos decir, de sinvergüenzas e inclusive en cosas donde no debería monetizar ponen sus comerciales. Pero bueno, ya de eso tenemos una discusión aparte con YouTube. Queremos dejar esto bien claro porque hay comentarios diciendo que es que nosotros hacemos este tipo de videos para ser así muy atractivos y entonces recibir muchas vistas y así monetizar. Y ese no es el caso. Hemos querido hacer este video en razón de los muchísimos comentarios que ha recibido el video anterior y nos parece que sería una buena idea aclarar ciertas cosas. Sobre todo para aquellas personas que han dejado unos comentarios un poquito, bueno, funestos y muy desagradables. También queremos hacer la observación de que hemos recibido muchas vistas en comparación con nuestros otros videos en un lapso de 24 horas. Y eso es un poquito descorazonador porque la idea es de que muchas personas vieran los videos donde se explica qué es lo que ha pasado en la iglesia después del segundo concilio del Vaticano. El catecismo, el catecismo, la historia de la iglesia, la vida de los santos y sí, hay profecías y situaciones, ¿no? Pero parece ser que, no sé, hay una tendencia a mirar más aquellas cosas en las que hay una desviación por parte del Papa, que es lo que más llama la atención. Bueno, la fe es algo más que lo que dice el Papa, por eso es que en el video anterior dijimos que no hay que preocuparse. Lo que hay es que ocuparse en aprender la fe, en estar aferrados a la tradición y lo que haga el Papa, bueno, eso lo juzgará Dios y lo reprenderá Dios en su momento. Nosotros tenemos que mirar a la verdadera fe y mantenernos firme en ella. Hay mucha gente que dejó comentarios diciendo que quiénes somos nosotros para criticar el Papa, que estamos fuera de la iglesia, que necesitamos convertirnos, bueno, una cantidad de cosas. Bueno, vamos a ver, tenemos que razonar lo siguiente. Uno no debe condenar a nadie, pero uno puede juzgar, uno puede juzgar las acciones de las personas, inclusive las del Papa. Porque para eso nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nos dejó los mandamientos, que es para que podamos saber lo que está bien y lo que está mal. Aparte de eso, más tarde San Pablo nos va orientando en lo dañino que es juntarse con paganos y orar inclusive con ellos. Más adelante en la historia de la iglesia, los papas han explicado y condenado estas acciones. Si no las conocen, revisen nuestros videos donde están muchas encíclicas, comentamos de muchas encíclicas que explican eso. Como por ejemplo, las encíclicas de Mortalium Animus, el syllabus de errores, etc. Ahora queremos dedicarnos a contestar a los sede vacante, porque hemos recibido muchísimos comentarios por diferentes medios sobre la situación de que no podemos nosotros ser sede vacante. Queremos decirles que comprendemos la frustración de todos aquellos que ante el debacle actual en la iglesia han asumido esta posición de sede vacante. Primeramente, no nos corresponde a nosotros condenar, sentenciar a ningún papa. Ello solo le corresponde a un papa sucesor. Desgraciadamente, ya van seis y la tendencia ha sido institucionalizar los errores y las herejías de Vaticano II. Estos no han sido los únicos papas asociados a herejías y destrucción de la iglesia. Papas como Norio y Liberio cometieron también actos de herejía material, por lo menos. Y la iglesia nunca ha negado que haya sido papas. Estos papas de Vaticano II solo son los primeros papas plagados de errores y herejías materiales que están siendo canonizados por otros papas igualmente carentes de virtud. Así como a Honorio, Liberio y otros papas que incurrieron en faltas gravísimas contra Dios y su iglesia fueron juzgados y juicios emitidos por sus sucesores, también corresponde a un sucesor de estos juzgarlos y dictar la sentencia que le corresponda. Eso no le corresponde a nadie, ni a ustedes, ni a nosotros, ni a ningún otro que no sea el sucesor de Pedro. Que si la elección de uno u otro fue o no fue legítima, bueno, la elección del Papa ha sido modificada cientos de veces desde que nuestro Señor eligió a Pedro a dedo, hasta la forma en que se realiza hoy en día. Lo cierto y triste es que todos los cardenales y obispos le han besado el anillo y eso en sí es la señal de que la iglesia da la legitimidad. Luego Dios hasta está permitiendo esto, esto lo ha permitido Dios, todo lo que sucede en este mundo sucede solo si Dios lo permite. Se habrá oído decir que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. El que haya leído solo un poquito del Antiguo Testamento sabrá que así es efectivamente. Y Dios permite que los enemigos de unos castiguen a otros, aún a su pueblo elegido cuando le daba la espalda y traicionaban a Dios. Podemos ver como ejemplo cuando el rey Saúl fue un desobediente ante el mandato de Dios. Entonces el profeta Samuel le comunica al rey Saúl que Dios lo ha rechazado como rey. Sale de ahí Saúl y unge a David. Sin embargo Dios mantiene por un tiempo al rey Saúl como rey. Y David, que pudiese haberlo matado en muchas ocasiones, no lo hizo. Lo respetó porque respetó la decisión de Dios. Cuando Dios dijo hasta aquí Saúl es cuando hasta ahí llegó Saúl y luego reinó David. Esto es un muy buen ejemplo porque no estuvo de parte ni del profeta Samuel ni del rey David ponerse por encima de la voluntad de Dios mantuvo Dios a Saúl hasta que él quiso. Siendo que ya David estaba ungido como rey. Y así como nuestro señor entró en su pasión, pues ahora la iglesia tiene que pasar por su pasión. La iglesia ahora está sufriendo y Dios ha permitido que los enemigos de su iglesia la castiguen. Ya una y otra vez nos lo ha advertido la Santísima Virgen. La Virgen nos lo viene advirtiendo. Desde 1594 en Quito, Nuestra Señora del Buen Suceso, nos profetizó a través de la Madre Mariana de Torres. Por cierto, su cuerpo incorrupto junto con 12 monjitas más de los desastres que se vivirían en la sociedad y en la iglesia para el siglo XX. La Virgen de la Salet en 1846, entre otras cosas, criticó severamente al clero y advirtió que Dios castigaría a su iglesia si no se enmendaban. El Papa León XIII escuchó en un trance, al terminar de dar una misa, la conversación entre Nuestro Señor y el demonio. Eso es como en el 1884, en la cual el demonio le pide a Nuestro Señor permiso y poder y tiempo adicional para destruir a su iglesia. Y Nuestro Señor se lo concedió y le dio 100 años para hacerlo. El Papa salió de allí e inmediatamente escribió la oración de San Miguel Arcángel y mandó que se rezase después de todas las misas. Y esto lo hizo la iglesia hasta que durante el pontificado de Pablo VI, esta fue eliminada, aún antes de introducir el rito protestante en Nuevo Gordo. Obviamente, el demonio nunca lo logrará, ya que Nuestro Señor claramente nos prometió que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Pero también nos dejó la pregunta, ¿qué si encontrará aún fe en la tierra cuando regrese? Dando claramente a entender que esa iglesia estará muy, pero muy disminuida para entonces. Marijulilla Jenny, la persona más estigmatizada de la historia de la iglesia, lo confirma. Recibió mensajes de Nuestra Señora y de Nuestro Señor múltiples veces a finales del siglo XIX y principios del XX, prácticamente describiéndonos a Vaticano II y la misa nueva. También a ella se le permitió escuchar la conversación antes mencionada, confirmando lo escuchado por el Papa León XIII. Nuestra Señora de Fátima, en 1917, nos volvió a advertir que los hombres teníamos que cambiar para evitar el castigo de Dios. Aún no sabemos realmente qué es lo que decía el tercer secreto de Fátima. ¿Acaso el hombre ha cambiado para bien desde 1917? En todo caso, se ha envilecido aún mucho más, incluyendo, por supuesto, a los católicos y al clero católico. Las personas que han elegido serse de vacante lo han hecho en base a su propia conciencia, lo cual no se aleja mucho de lo que enseña la iglesia conciliar. Eso no es lo que enseña la iglesia católica. La decisión de separarse de la iglesia, porque le parece cuestionable su jerarquía de turno, no se aleja mucho tampoco de lo que hicieron los primeros protestantes y sismáticos. Como católicos, nuestro deber es quedarnos dentro de la iglesia que fundó nuestro Señor, resistir al enemigo interno y desobedecer a todo aquello que sea contrario a la fe y a la tradición católica. Así venga del mismo Papa, que el Papa que está de turno no puede pastorear, es cierto. Entonces, vamos a aprender nuestro catecismo tradicional, vamos a estar firmes en la fe y esperar la decisión de nuestro Señor. Eso es lo que se ha enseñado por 20 siglos. Entonces, en conclusión, la desesperanza es el motivo principal que lleva a los católicos hastiados por tanta desorientación diabólica a apartarse de la iglesia. La desesperanza también es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Por eso les rogamos que no caigan en ello. La gente se ve vacante muchas veces, es mucho más fiel a las enseñanzas de la iglesia que la mayoría de los católicos formados e inmersos en la iglesia conciliar. Entonces, ¿qué es lo que enseña la iglesia? Solo hay salvación dentro de la iglesia católica. Esto es dogma de fe. Quien niega un solo dogma de fe es un hereje y se pone fuera de la iglesia. ¿Puede ser un Papa hereje? Sí, y la historia de la iglesia lo demuestra. ¿El Papa es infalible? Sí, en tanto se esté pronunciando en forma excátedra en cuestiones de fe y moral, y no en contradicción con el magisterio infalible de la iglesia. El mismo Papa Pío IX, quien estableció en forma dogmática la infalibilidad papal, papal nos advirtió de la posibilidad de que un Papa en el futuro pudiese invocar este dogma para predicar herejía, y advirtió el no seguirlo, no seguirlo en el sentido de obedecer las herejías que enseña. ¿Qué nos ha enseñado la iglesia católica que se debe hacer en caso de un Papa, obispo o sacerdote que enseñe herejías? Desobedecerlo en lo que se aparte de lo que enseña la iglesia y resistirlo. No dice nada de apartarse de la iglesia. ¿Es el Papa Francisco el único Papa reciente en pronunciar herejías? No, lamentablemente. La iglesia ha estado infestada y afectada por influencias mazónicas, judías y protestantes desde finales de la Segunda Guerra Mundial y efectiva, y visiblemente desde el pontificado de Juan XXIII. ¿Han sido los Papas del periodo conciliar Vaticano II? ¿Papas legítimos? Sí, los Papas conciliares han sido Papas, aunque nos duela muchísimo. ¿Han sido electos legítimamente? Lo más probable es que no. Lamentablemente, ninguno de nosotros participamos en ninguno de esos cónclaves, y el secreto que se le impone a los participantes de los cónclaves no les permite que hablen públicamente de lo acontecido en los mismos. Entonces, ¿cómo pueden ser Papas legítimos? Porque todos los cardenales del cónclave le besaron el anillo, porque todos los obispos de la iglesia católica lo reconocen como Papa, y por consiguiente la iglesia católica misma le otorga la legitimidad. ¿Está permitiendo Dios que esto le suceda a la iglesia? Claro que sí. El Papa León XIII ya nos lo advirtió en el trance que tuvo cuando escuchó la conversación entre Cristo y el demonio, y la Santísima Virgen también, como mencionamos anteriormente. ¿Qué es ser sismático? Sismático es aquel que se separa voluntariamente de la iglesia católica, y en virtud de ello queda excomulgado de la misma. Si niego al Papa, ¿me pongo fuera de la iglesia? Sí. Quien niega al Papa comete herejía y además se pone fuera de la iglesia. ¿Quién puede juzgar a un Papa hereje? Solamente un Papa sucesor tiene la autoridad de juzgar a un Papa predecesor hereje. ¿Ha sucedido esto antes en la iglesia? Sí. Han habido varios antecedentes de esto en la historia de la iglesia. ¿Qué se puede hacer ante lo que está ocurriendo en la iglesia? Bueno, la solución a este problema no está en las manos de los hombres. Ya solo Dios puede salvar a su iglesia. Y otra cosa, los sedes vacantes no tienen uniformidad. Hay muchos grupos sedes vacantes. Unos consideran que hasta este año, que hasta este pontificado, no hay uniformidad, no se ponen de acuerdo. Alrededor del mundo hay varios grupos sedes vacantes y no son iguales. Por eso es que es tan peligroso y se parecen tanto a los protestantes. Hay un video que subimos hace algunos meses, titulado No podemos ser sedes vacantes. Ahí hay un teólogo, doctor en teología y filosofía. Y explica allí el por qué la posición sedes vacantes no es la correcta. Al final, cada quien toma su decisión. El que quiere permanecer en el Novo Gordo, se queda en el Novo Gordo. El que quiere ir al sedes vacantismo, va al sedes vacantismo. El que quiere regresar a la tradición y cambiar su vida, porque es muy difícil ser realmente católico, bueno, toma la decisión. Eso es lo más bonito de todo, que Dios nos ha dado libertad de decidir, de aplicar nuestra voluntad. Sin más que decir, que Dios nos bendiga y hasta la próxima.